banda en este día traemos muy mala noticia con respecto al emulador de sudachi y de suyo más bien los grupos de discos de ambos han sido eliminado y aquí les traigo su noticia como vemos en pantalla esta es una de las sorpresas que recibe el creador de este grupo de discos al entrar y saber que su grupo ha sido totalmente eliminado y si tú eres nuevo y quieres entrar al grupo de discos de este emulador con algún enlace pues simple y sencillamente te aparecía esa notificación yo igualmente quería acceder al grupo de suyo el día de ayer pero lastimosamente desapareció de toda mi lista donde tengo todos los grupos de discos y ya no se encontraba yo pensé que era un error o algo pero lo habían eliminado anda lo habían eliminado no no te prohibieron el acceso al servidor de disco simplemente se fue se borró se eliminó bueno no se borró sino que simplemente lo eliminaron y también banda hablando del fundador situación actual y planes a futuro es lo siguiente queridos todos los que estén leyendo esto mi cuenta disco fue deshabilitada y he visto notificaciones de que el servidor de disco está programado para ser eliminado sin embargo esto no es una eliminación de la dmc todavía no tengo conocimiento del alcance total del daño ni de quien presentó este informe me comunique con disco pero todavía estoy esperando una respuesta por lo tanto las instrucciones para mi equipo son las siguientes 1 división de infraestructura obtenga una plataforma de chat auto hospedada lo antes posible envíen la dirección de correo electrónico de todos a cada uno de los miembros de nuestro equipo 2 división de desarrollo haga una copia de seguridad de las copias locales del código fuente incluida la de wiki común comuníquese con mi dirección de correo electrónico lo antes posible división 3 administrativa asegúrese de que no entre nadie en pánico saldremos de esta situación y número 4 división legal envíenme un correo electrónico lo antes posible saldremos de esto sin importar las dificultades que enfrentemos es decir banda que por el momento vamos a seguir esperando este emulador vamos a ver si abrió un grupo de nuevo de disco o simplemente discos le habilita otra vez su grupo pero esas son respuestas que vamos a ver más adelante con el pasar de estos días así que por el momento vamos a estar pendientes si se elimina completamente el grupo o no se lo restaura así que banda esta es la noticia que les traigo es bastante triste pero ni modo anda tenemos que seguir esperando este emulador porque la verdad en su primera versión había mejorado un poco un poco pero no fue lo suficiente por el momento vamos a esperar que dicen más adelante y esta información se las traeré a todos ustedes así que banda por mi parte esto ha sido todo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.